Hola niños, soy tu amigo Elmo y hoy he venido a preguntar a los niños que quieren ser de grande ¿Quién me tiró pelota? Que se vayan a la... Hola, allá hay un niño, voy a preguntar si quieres ser futbolista Niño, tú de grande, ¿quieres ser futbolista? ¿Te agarra la pelota y sí? No, porque Magani me empalla y me friega la vida, no quiero ser futbolista ¡Niño inteligente!